de Ghost Dream Park y de Canal Hípica TV. Hoy con el show de pronóstico de Ghost Dream Park tendremos 11 competencias, además la vuelta de Santa Anita Park esta tarde. Bienvenidas, Claudia. Muy buenos días y tu saludo a la afición hípica latina. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos los que día a día nos apoyan a través de esta nueva plataforma de Hípica TV. Como decía Pedro, regresa Santa Anita. Así que hoy estaremos transmitiendo en simultáneo Ghost Dream Park, Laurel Park, Golden Gate Fields y, por supuesto, Santa Anita. Creo que las carreras de hoy están interesantísimas. Tres stakes, solamente quedan tres días para que culmine el Champions League y la estadística está más caliente que nunca. Así es, 127 triunfos para Irado Ortiz, 126 para Luis Saez. Realmente ambos jinetes están luchando por el título 2018-2019. Luis Saez tratando de buscar su tricampeonato. Irado Ortiz su primer campeonato aquí en el Champions League o en la Florida. Así que la mayor de la suerte a los dos. ¿Ya Claudia tiene su favorito? Así es. Y yo también tengo el mío. Así que, bueno, vamos a apostar un cafecito. Puñeta que viva la isla del encanto. Yo voy a Irata. Por favor. Vamos a ver los tickets de cada uno de nosotros. Ahí está. 96 dólares el ticket del Early Pay 5 de este servidor. Salsita Roja, nuestra base en la tercera competencia de esta tarde en Ghost Dream Park, 96 dólares. Vamos a ver el ticket ahora del Rainbow Six de cada uno de nosotros en la pantalla de Ipica TV. Vamos a esperar el cambio de pantalla para ver el ticket del Rainbow Six. Ahí está el ticket del Alfredo Alfonso. En la décima, el 9, su base, su línea Santa Mónica, 86 por 40. Es el ticket de Alfredo Alfonso. Vamos a ver el ticket ahora del Caribe Palma que va a aparecer en segundos. Ahí está 97 con 20. No tiene bases el Caribe esta tarde. En la octava 3 y 7, su doble línea o su línea doble. Vamos al ticket ahora de Claudia Spadaro. Ahí lo tienen por 144 dólares. Y mi línea, compártela, Alfredo Alfonso, el número 9 en el stake, en la carrera central de la tarde, Santa Mónica, el número 9, conducido por nada más y nada menos que Irata Ortiz. Y el ticket de este servidor por 96 dólares. Una sola base en la octava 7, Rocket 3. Es nuestra base, nuestra línea en la octava competencia. Vamos a comenzar a pronosticar, mis amigos, lo que será este Rainbow Six. Ah, bueno, aquí está nuestro late pick five. Vamos a esperar, que es el de Claudia Spadaro. Ahí lo tienen. Bueno, es el mismo. Quitamos algunos ejemplares de la séptima competencia para abartar costos, pero la línea es la misma. Santa Mónica en el stake de esta tarde en Goldstream Park. Así es. Ahora sí vamos a empezar a pronosticar lo que será la primera válida del Rainbow Six. Medin claiming de 50 mil dólares para caballos potros de 3 años de edad. Distancia 1 milla en grama. Hoy sí tendremos grama. La pista está un poco húmeda. Hubo una llovizna en la mañana. Llovió la tarde de ayer. Es decir, hay que estar muy pendiente con la grama porque va a estar un poco más pesada de lo normal. Así, ¿qué te gustó en esta prueba? Bueno, tengo una fórmula de 4. Y voy a abrir con el número 5. Highway Flyer. Un ejemplar que debutó en un MEN Special Wayport, 39 mil. Un lote increíblemente superior al que se enfrenta el día de hoy. En esa oportunidad quitaron a la grama y lamentablemente no lució. Tiene un pedigrí gramero. Ahora pasa al estalo de Gani Gargán con la conducción de Irat Ortiz. Y Gani Gargán tiene 32% de efectividad cuando va a la primera salida con sus ejemplares. Y además 24% cuando los reaparece. Si este ejemplar responde con SPY y los trabajos que yo veo, debería estar decidiendo. Voy a acompañarlo con el número 8. Grey Sonning Star del establo de Eddie Quinelli con la conducción de Tyler Gaffalione. Un ejemplar quien también debutó en un MEN Special Wayport, 41 mil dólares. Un lote bastante superior al que se enfrenta el día de hoy. Luego lo baja en un MEN por 50 mil. Y lo hizo bastante bien, aceptable, llegando tercero en el lote. Ahora va a la milla. Vamos a ver qué tal lo hace. En mi ticket también encontrarán al número 1. All is too weak. Y el número 3, Boran Hook. Yo voy a caer en primer término con ese segundo que tú nombraste, el ejemplar Grey Shooting Star, el de Eddie Quinelli con Tyler Gaffalione. El ejemplar que arribó tercero en su última reapareciendo en mil metros. Parecía haberle faltado a la competencia. Y creo que le falta distancia. Lo suben a la milla. Es verdad que sube 600 metros, pero mantiene las libras. Este entrenador cuando va de carreras de velocidad a carreras de ruta, tiene un 22% de efectividad. Ha trabajado bastante bien. Y Montan, el campeón de la Florida, Tyler Gaffalione, que es uno de los mejores jinetes actualmente en los Estados Unidos en la grama. Por eso me gusta bastante este ejemplar Grey Shooting Star. Su máximo enemigo, el número 5. Ya hablaba Claudio un poco de él. Hawaii Flyer. El pupilo de Danny Gargan con Irado Ortiz. Debutó tercero a 18 cuerpos de Fit Fever. Esa competencia. Trabajó 850 en grama. Un caballo que lo habían inscrito en grama. Sacaron la grama esa tarde. Y él no lo hizo mal. Arribó tercero a 18 cuerpos. Pero ahora vuelve a la grama. Creo yo que debería estar metido en la pelea. Y como una tercera marca el número 1, All In Stuart Awi. El de Ian Wilkie con Chris Landero. Tercero a dos cuerpos cuando lo llevaron a este lote. Repite el lote. Va por el puesto número 1. Se va a acomodar allí cerca de la punta. Y va a atropellar con fuerza y pudiera ser el ganador. Así que 8-5-1 para este servidor. 5-8-1-3 para Claudio Espadaro. Pasamos a la séptima carrera. Es un claiming de 25 a 30 mil dólares para caballos condicionados que no hayan ganado más de 3 competencias o que no hayan ganado en carreras de grama desde el 30 de septiembre. En tierra, perdón. Desde el 30 de septiembre. ¿Qué te gusta, Claudio? Para mí esta es una de las carreras más complicadas de la tarde. Ahí se ven solo 3 picks. Pero en mi ticket en realidad multipliqué. Tengo hasta 5 ejemplares. Voy a abrir con el número 1, Fafa, del establo de Víctor Robosa con la conducción de Luis Sáez. Un jockey que está dándolo todo para llevarse el tricampeonato, como lo decías tú, un ejemplar constante. Le gusta la distancia, la milla. Viene de correr bastante bien en el mismo lote. Es la velocidad de la competencia, de partir bien, que no le peleen la punta. Luis Sáez podría hacer uniendo partida con llegada. Su máximo rival será el número 6, Nick del establo, Elizabeth Doblez, con la conducción de Tyler Gaffalione, quien, además de que tiene 2 libras menos que sus máximos rivales, es el más ropeyor de la competencia. Y siento que el planteamiento de correr lo favorece muchísimo. Veo bastante velocidad en la competencia y de que no resistan los que salgan a pelear, él pudiese estar rematando y ganando los metros finales. Mi tercera marca es el número 2, Baby and Perfect, del establo de Happy Altar con la conducción de Miguel Vázquez, un ejemplar que viene a correr en lotes superiores, 100% de efectividad en el dinero cuando corre en la milla. Le gusta la pista de Goldstream Park. Además, baja de lote. Creo que el Baby and Perfect será el que salga a pelear, leer a punta a Fafa. Bueno, yo me voy a caer con fórmula de 3. En primer término, el número 5, Ditle, y el pupilo de Nicolás González. Un caballo que lo reclamaron en 25.000 hace 3 competencias. Venía corriendo en grama consecutivamente. Su entrenador nuevo, Nicolás González, tiene 2 carreras en tierra, en 30.000. El caballo no lo ha hecho mal. Cuarto a 3 cuerpos y segundo. A 3 cuerpos y 3 cuartos. Es verdad que sube 7 libras. En su última la llevaba el aprendiz Giancarlos Díaz, hijo del campeón puertorriqueño Juan Carlos Díaz. Pero esto es un caballo que, a mi parecer, se va a acomodar detrás de la velocidad. O sea, va a correr en los puestos secundarios. Y como dices tú, si se presenta una pelea fuerte, él pudiera caer y ser el ganador. Drogkip, ya tú lo bajas un poco de él. El de Elisa de dobles con Teller Gasolion. Arribó cuarto a 4 cuerpos en su última competencia. Es el segundo mejor veyer de la prueba. Otro caballo que va a correr la expectativa en los puestos secundarios. Y repito, si se presenta una pelea fuerte con Fafa y algunos otros ejemplares, él pudiera caer abajo y estar comprometiendo a los demás competidores. Y como tercera marca, Fafa. Un caballo que en su última clavidad lo llevaban como fijo en su cuadra. Este caballo hizo tremenda carrera. Lo reclamaron en 12.000. Lo subieron a 30.000. Y perdió allí a solamente tres cuartos de cuerpo con Emisael Jaramillo. Sube dos libras, ¿verdad? Pero va ahora a una distancia donde él ya la conoce. Un segundo y un tercero. Lo hace bastante bien en esta pista de Ghost Reimpar. Para mí va a estar decidiendo. Y con la monta de Luis Sáez, mucho más. Así que cinco, seis y uno para este servidor en lo que será esta séptima competencia. Pasamos a la octava carrera. Es el primer State de la tarde. Es el Skidway State por 100.000 dólares. Una milla, tres dieciséis agos, 1.900 metros. Caballos de cuatro y más años. ¿Qué te gusta? Bueno, aquí corre tu línea. Así que te cedo para que nos expliques por qué consideras que Rockery es una línea. Así es, el ejemplar Rockery del pupilo de James Jerkin con Javier Castellano, caballo que viene de ganar dos carreras consecutivas. Su última victoria fue en la Maratón Grado 2 en el hipódromo de Churchill Down. Sube dos libras, es verdad. Pero este es un caballo que se ha visto muy bien en cancha. Va a reaparecer en excelente forma. Su entrenador James Jerkin cuando va a reaparecer tiene un 27%. Y yo de verdad no le veo rival a este ejemplar de calidad como lo es él. Repito, viene de ganar un grado 2 en el hipódromo de Churchill Down. Es verdad que reaparecer en distancia larga es bastante difícil, pero sin embargo cuando los caballos aquí son buenos corren pocas veces y los corren en carreras específicas. Este caballo está corriendo aquí porque seguramente va a correr el día del Kentucky Derby alguna carrera en Churchill Down importante de grado. Una carrera de 300, 400 mil dólares. Y aquí está su preparativa para correr esa competencia. Y ante el lote que enfrenta esta tarde yo creo que no debe tener ningún problema ya que son caballos realmente discreto a mi parecer de fin y de línea el número 7 Rocketry con el astro Javier Castellano. ¿Qué te gusta a ti? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú dijiste. Sin embargo, Rocketry ya es mi segunda marca y es por lo que hablabas de la reaparecida. Me impresiona bastante que viene de dos victorias consecutivas y en las dos mantuvo el mismo porcentaje. Es difícil tener Beyer que suban los 100 puntos y este ejemplar las dos veces que corrió y corrió como tú lo dices en lotes superiores en el hipódromo de Saratoga luego en Churchill Downs. Es difícil mantener ese tipo de puntaje en Beyer y además corriendo con esta clase de lote. Va por primera vez a la distancia. Vamos a ver qué tal lo hace. A mí me gusta un poco más el número 3, Zulu del Estado de los Juegos de Navarro con la conducción de Irá Tortiz. En la actual iran estadística, este ejemplar viene de ganar en una stake por 60 mil dólares. Sube el lote. Le encanta la pista de Goldstream Park y eso también me causa un poco de ruido con tu línea porque nunca ha corrido acá y este ejemplar se la sabe de memoria. Así que por eso yo no, por eso lo coloqué. Además, tengo mi ticket buscando un poco más de dividendo al número 6 de Scottman, del establo de Oscar Manuel González con la conducción del panameño Miguel Vázquez. Pasamos a la novena competencia entonces. Otro de seis más es la Appleton grado 3 en distancia de una milla en grama para caballos de 4 y más años de edad. Aquí creo que corre de su línea. No, yo tengo cuatro ejemplares acá. Así es. ¿Qué te gusta en esta película? Bueno, tengo cuatro ejemplares. Voy a abrir con el número 4, Wackish del establo de James Turner con la conducción de Irá Tortiz. Como se pueden dar cuenta, Irá Tortiz está en todas mis primeras marcas. Creo que hoy es un día para que él saque ventaja y se relaja un poco más. Temas como mañana sábado. Bueno, este es un ejemplar que para mí es muy superior. El mejor venía de varias victorias consecutivas. Va de 2-1 en la pista. Está bajado de lote. Viene a correr contra mejores. Las tres veces que ha corrido la milla, las tres veces ha logrado victoria. Ya ha corrido en stakes de grado 2, grado 3. Más fuertes a lo que se enfrenta el día de hoy. Su máximo rival será el número 5, Krapus. Un ejemplar que viene corriendo en el lote. Viene a ganar un grado 3. Sí, es verdad que sube 6 libras, pero es un experto en la milla y en la pista de Goldstream Park. En mi ticket también encontrarán al número 3, Holiday Stone. Y al número 9, Dr. Mountie. Con ese me voy a quedar yo como primera marca. El pupilo de Sean Magauhi con Javier Castellano. Caballo que viene de ganar un grado 3, la Tropical Turf en milla. Muy bien con Javier Castellano. El pasado 12 de enero, en la distancia de 3-2 con un segundo, ya ganó en esta pista. Ha trabajado fenómenos. Su último briseo, 47-4 en cuatro furlones. Va por fuera, es verdad, pero él se va a quedar entre los últimos lugares. Y yo creo que este caballo va a atropellar con fuerza y será el ganador de la competencia. Su máximo rival, y estuve tentado en darlo en línea, pero no lo di en línea por una razón, y es que sube 7 libras en comparación a su última competencia. El caballo Krampus. Yo dije 6, conté mal. Este caballo en su penúltima era el ganador de la prueba y le dieron un foul a Manuel Cruz en esa competencia que se enredó un poco en la recta final. Al caballo lo abrieron y arribó a dos cuerpos. Le cambiaron la monta y ganó en su última carrera prácticamente de punta a punta con John Velázquez, pero con 117 libras. Hoy lleva 124 libras. Son 3 kilos de masa aproximadamente. Ha trabajado bastante bien, pero si este caballo lo dejan correr como en su última, va a estar decidiendo y, por supuesto, vamos a ver si puede aguantar la atropellada de Dr. Monti. Vamos a pasar a la décima competencia. Es la carrera central de la tarde, la Orchid, grado 3, es para yeguas de 4 y más años. Distancia 1 milla y 3 octavos. ¿Qué te gusta, Claudio? Sí, corre mi línea. Se trata de él, bueno, no es Santa Mónica. Un ejemplar que viene de llegar segundo en un stake grado 3. Todas sus últimas competencias, si vemos sus carreras anteriores, han sido stakes de grado 2, grado 3, se ha mantenido corriendo contra caballos más exigentes, mejores. La única que corrió en la pista de Gossin Park tuvo un placé de las tres veces que ha corrido la distancia, un segundo y un tercer lugar. Sus últimas siete, les comentaba, han sido stakes de grado. Creo que el planteamiento de carrera lo favorece bastante. Correrá de menos a más, tratando de aprovechar la velocidad que habrá en la carrera y rematar ganando en los metros finales. Es del establo de Chad Brown y con la conducción de Ira Tortiz, el actual líder. Además está, yo creo que con esta junta, el planteamiento de la carrera, las carreras que él viene de correr debería estar ganando. Si tú alguna en Santa Mónica es la yegua a ganarse, se viene a perderse con sí que es buena, que bueno, nos ha sorprendido muchísimo. La yegua argentina sí que es buena, ya perdió ella solamente un cuerpo, no hace bien en la distancia, lo hace ya muy bien en la pista de Gossin Park, ya arribó segundo, solamente un cuerpo de ella, ha trabajado bastante bien. Una yegua que como lo dije anteriormente, cuando los caballos son buenos van corriendo poco a poco, ella va a reaparecer, pero reaparece porque le dan su tiempo prudencial para correr este tipo de stay. Repito, estas son carreras prácticamente preparatorias para mejores competencias que vienen seguramente a mediados de año, esta yegua debería estar respondiendo. Sin embargo, yo veo en Iquimacho, la número 7, una gran rival, la pupila de Roger Atfield con Luis Sáez, viene de arribar segunda a cabeza en su última competencia, no quería perder esa competencia, se la ganó Jolie Elena en los últimos metros, venía Iquimacho en punta, pasa las manos de Luis Sáez, que bueno, sabemos que Luis Sáez está luchando la estadística, va a tratar de ganar y como tercera marca, Homeland Security, el de Christopher Clement, que también viene haciendo bastándolo bien, bastante bien, monta John Velasquez, un caballo con muchísimo chance, una yegua con muchísimo chance. 9.75, 9 fibra para Claudia Espadaro, pasamos a la última carrera, Medellín Clemín de 20.000 para Potras de 3 años de edad, distancia de una milla y 16 avos, ¿qué te gusta en esta prueba Claudia? Bueno, tengo una fórmula de 3, voy a abrir con la número 6, Russell Starr, del estable Gustavo Delgado con la conducción de Robby Alvarado, un ejemplar que viene de llegar segundo, bastante bien en el mismo lote que se enfrenta el día de hoy, casi 100% de efectividad cuando corren la pista de Goldstream Park, la única vez que corren la distancia, logró un tercer lugar, creo que el día de hoy podría estar rompiendo el Megan. Voy a acompañarlo con el número 8, Abhura, del estable Norman Cassie con la conducción de Irat Ortiz y por supuesto el número 9, General Jun, del estable Antonio Sano con la conducción de Luis Saez, yo les recomiendo amigos que si van a sellar ticket, a menos que sea su línea, no dejen por fuera a Irat o a Luis Saez. Yo estuve tentado de dar en línea a Rosestar, me gusta bastante, este llegó en su última, perdió como dices tú una carrera increíble en la raya, pasa las manos de Gustavo Delgado, este llegó, debe andar bien, va a partir en punta, yo creo que va a ser muy difícil que la derrote. En segundo término, por cierto es la especie de ranking de la tarde, en segundo término General Jun, una de las razones por la que no dejen líneas esta llegó, arribó tercera a dos cuerpos en su última competencia de Mesa Madeira, pasa las manos de Luis Saez, mucho cuidado con ella. En tercer término, la número 8, Adjure, la de Norman Cassie con Irat Ortiz, va a atropellar con fuerza, está peleando la estadística, no podemos dejarlo afuera como dice Claudia, y Pitchwork Keating, la de Danny Gargan con Ni Juárez, una ayuda que ha trabajado bastante bien, hija de Keaton Joy, sangre de sobra para correr en grama, así que mucho cuidado con ella. 6-9-8-1 para este servidor, 6-8-9 para Claudia Espadaro, vamos a ver los tickets en pantalla de Ipica TV, ahí está el Early Pick 5 de este servidor, Salsita Roja en la tercera con Luis Saez, es nuestra base en las no válidas, 96 dólares, vamos a ver el Rainbow Six de Alfredo Alfonso, 86 con 40, la décima 9 de Santa Mónica, entonces juega como la línea de Ipica TV, 86 con 40, vamos a ver el ticket del Caribe Palma, no tiene base, no tiene línea, 97 con 20, 3 y 7 en la octava carrera, su única doble línea, vamos a ver el ticket de Claudia Espadaro por 144 dólares, Santa Mónica, es su base, su línea, línea de Ipica TV, la misma línea de Alfredo Alfonso y el ticket de este servidor, ahí lo vamos a ver en pantalla, una sola base en la octava, el 7, Rocket Creek por 96 dólares y vamos a ver el ticket del Late Pick 5 de este servidor, perdón, de Claudia Espadaro, ahí lo tenemos, Santa Mónica, la número 9 en la décima por 54 dólares, muchísimas gracias por acompañarnos en el show de pronósticos, sé que nos alargamos un poco más, las estadísticas están calientes, nosotros estamos también nerviosos por este fin de semana, viene Santanita, mañana es el Florida Derby, tenemos también la Dubai World Cup, todo encima, pero muchísimas gracias por acompañarnos, tu saludo final Claudia. Bueno, muchísimas gracias siempre por tanto cariño y por apoyarnos siempre en nuestro trabajo, así que esperamos su sintonía a través de todo el día de hoy, recuerden que estaremos transmitiendo en vivo y en simultáneo cuatro hipódromos, Goldstream Park, Laurel Park, Golden Gates y Santanita. Así es, un fin de semana épico, hoy 3 Stay, comienza Santanita, mañana la Dubai World Cup, la Dubai Golden Shine, Emisal Jaramillo encima de Swag Yeti y Gonevera con Antonio Sano y también el Florida Derby y por supuesto mañana tendremos carreras en Santanitas importantes. Ya regresamos y venimos con más de Ípica TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!